Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectáculo. En las temporadas anteriores regalaron motos, autos, viajes, consolas de videojuego, TVs y hasta dinero en efectivo. Es que Mati Álvarez se quejó de la producción del Exatron México, porque el viernes por la tarde los pusieron a competir en el circuito del fin del mundo. Esa es la pista más pesada de todas. Por lo regular graban en la noche, pero esta vez lo hicieron en la tarde. La atleta estaba muy cansada porque pasó varias veces y además hacía mucho calor, lo que pudo poner en riesgo su salud. La estrella del conjunto, el Carlata, se molestó por las malas condiciones en las que los pusieron a competir. Incluso se puso a llorar, pues estaba deshidratada y tenía mareos. Alguien nos pone los circuitos y el de hoy es el más pesado. Normalmente jugamos en la noche. No entiendo por qué ahora lo pusieron en la mañana. Yo soy la única chica que está todo el tiempo. Llevo más de 30 carreras esta semana. Los integrantes del equipo rojo están más cansados que los del azul porque ya son tres. Tras la eliminación de Aristeo Cázares, esta semana que está por terminar, Mati, Elliot y Pato compitieron contra Evelyn, Javi, Coque y La Bestia. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario aquí abajito. La mayoría de las personas que ven los videos no están suscritos. Por eso te invito a que te suscribas para que te mantengas informado. Express Noticias, tu canal.